La delegación municipal del cantón La Maná de Cotopaxi, integrada por Luis Cholo, María Ayala, Humberto Ayala y Juan Pilaguano, visitaron la planta de reciclaje, lombricultura, celda de bioseguridad y relleno sanitario, además el componente social integrado por la Escuela Municipal Ecológica y el Parque Temático. Visitaron lo que es la fase de barrido, recolección, transporte y la de tratamiento de disposición final que se encuentra aquí en el Centro de Exición Integral. Ellos conocieron lo que es la planta de reciclaje, donde recuperamos todo el material reutilizable que viene de los recipientes negros los días martes, jueves y sábado de toda la ciudad de Loja a través del programa de clasificación domiciliaria. La visita la realizaron en esta semana. Técnicos de las distintas áreas guiaron y explicaron a los visitantes el manejo que se le da a los residuos orgánicos e inorgánicos. Aquí se les da lo que es una visita guiada y también se les concientiza lo que es la clasificación de los residuos sólidos, tanto en orgánicos como inorgánicos. Como usted debe saber, Loja ha sido pionera a nivel de país y un modelo a nivel de Latinoamérica en lo que es el manejo integral de los residuos sólidos. El Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos cada semana recibe delegaciones de universidades, municipios y organizaciones del Ecuador y países vecinos como el Perú. Ellos celebraron una buena experiencia de Loja, una ciudad limpia, culta, ordenada y que Loja maneja un buen programa de manejo integral de residuos sólidos. Entonces ellos vieron otra visión justamente de lo que tienen en el Cantón Maná. Entonces ellos fueron con el compromiso de presentarlo a las autoridades del Cantón, la Maná, para que se pueda replicar la experiencia que ha tenido Loja.